La presencia de Dios nuestro, Señor, que es lo que se está en este momento, Señor, que tú te mueras con poder y gloria, tú te lo prometes en la zona y en nuestra mente, Señor, tú sabes cómo nos encontramos en la zona de la vida. Cómo no presentarte, Señor, esa familia que pasa con el duelo, Dios mío. Tú eres el mejor que puede conocer una vida, Dios mío, por eso es el creador de ella, Dios. Gracias por estos momentos, Señor, con el que nos permite escuchar en tu palabra, Dios mío, todos los hermanos, y en el endito nombre del ministro amado. Amén. Venga, ponemos la palabra, Señor, por favor. Yo te daré la gloria, Padre, mi ama, te lo agradezco, te daré la gracia, el Cordero de Dios, Padre, por encontrarme, Dios mío, Padre, por mis hermanos, mis hermanos, los ministros, yo te daré la gloria, Padre. Gracias por esta oportunidad, que me da, Padre, que podía adorarte, bonificarme, ya que la gracia, el Cordero de Dios, que tú te daré la gloria, que tú te mereces la victoria, Dios mío, Padre, a cuando presentar cada vida que se encuentra cada corazón vaya bendiciendo vaya levantando cada vida cada dificultad por favor que abra el reino del cielo y que vaya esta lucha de bendición de gloria de paz de sanación, de recordación a cuando quiero presentar los músicos a cuando quiero presentar el portador de tu palabra ese de tu augío Dios mío padre, dale la locación habla a tu pueblo en esa noche Dios de gloria padre coge el control de cada vida cada corazón que se encuentra aquí Dios mío padre y vaya empapando los Dios de gloria de tu bendición padre a ti la gloria, el poder, la victoria Dios mío padre a cuando quiero presentar esta familia que está pasando por nuevo Dios de gloria padre dale palabra de consuelo Dios de gloria padre bendicelo Dios de gloria padre quita la tristeza Dios de gloria padre bueno solamente tú tienes palabra de consuelo Dios de gloria padre bendice Dios de gloria padre bueno restora tu gloria en el nombre de Jesús padre Y cuando, Dios de gloria, Dios presenta a los enfermos, Dios de gloria Los enfermos, Padre, se encuentran en cárcel al hospital, Padre Todos los enfermos también están en los ocultos, Padre Por favor, de los vidos, de los sufridos, de los ruedos, Dios de gloria Que tu rastro sea corto para poder sanar, para poder restaurar, Dios de gloria, Padre Arruenta toda raíz de enfermedad Se llame como se llame, diga donde venga Dios Tú llevas la solución, tú llevas la antidota, Padre De cada enfermedad, Dios de Dios, Padre Reclamamos victoria a la nación, en nuestra nación, en el nombre de Jesús Amén Padre, Dios de gloria, Padre, Dios de gloria, Dios de gloria Amén Vamos a seguir orando, Señor, por favor Padre, Dios de gloria, Dios de gloria Padre, Dios de gloria, Dios de gloria, Dios de gloria, Dios de gloria Dios de gloria, Dios de gloria, Dios de gloria Padre, Dios de gloria, Dios de gloria, Dios de gloria, Dios de gloria, Señor, Padre Padre, Dios de gloria, 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 Dios de gl Gracias por su gracia, Señor. Gracias, Señor. Gracias. 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 Mi vida conmigo antes de ti, no hay que sentirme algo, yo quiero ser, perfume agradable, que subasta tu trozo, que solo a ti te agrade, yo quiero ser, perfume agradable, que subasta tu trozo, que solo a ti te agrade, hoy vengo a buscar de estar solo a ti, hoy vengo a buscar de estar solo a ti, hoy vengo a buscar de estar solo a ti, hoy vengo a buscar de estar solo a ti, mi vida conmigo y sueño, hoy vengo a buscar de estar solo a ti, hoy vengo a buscar de estar solo a ti, hoy queremos adorarte, tan que la gloria sea así, no es impresionante, porque no hay nada que me haga mejor, que poder alabarte, te queremos adorarte, Queremos adorarte Tanto en la gloria y en la obra, Señor Es impresionante Porque no hay nada que me haga mejor El poder para amarte Te quiero adorar Santo Oh, tú eres santo Oh, tú eres santo Y digno de adorar Santo Oh, tú eres santo Oh, tú eres santo Y digno de adorar Oh, tú eres santo Amén 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 Yo me acuerdo de una historia Yo me acuerdo de un mismo álbum de la Biblia Donde Dios le va a hablar a Moisés Y le va a decir Quita el calzado de tus pies Porque el lugar que estás pisando es santo Aquí se encuentra Dios Aquí está la presencia de Dios Amén Aquí está la presencia de Dios Amén Tanto que le oké, yo creo C'est lo que yo creo que yo pienso El lugar de que hay un futuro terrestre Es por que hay un futuro terrestre que se llame la guitarra muy fuerte que Dios se sube. No es porque se llame la guitarra muy bien que yo estoy seguro que en las dos situaciones Dios se sube. La guitarra muy bien que Dios se sube, que Dios se sube, que Dios se sube, que Dios se sube. La guitarra muy bien que Dios se sube. La guitarra muy bien que Dios se sube, que Dios se sube. La guitarra muy bien que Dios se sube, que Dios se sube. La guitarra muy bien que Dios se sube. La guitarra muy bien que Dios se sube. La guitarra muy bien que Dios se sube. Canta la que es un hijo porque se lo merece Se lo merece, se lo merece No tengo un papa que hace milagro 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 Pantamana, Pantamana, Pantamana del cielo Pantamana, Pantamana, Pantamana del cielo Gloria al Señor Gloria al Señor Amén Dice, manda maná del cielo Ustedes saben lo que es maná Era el pan que descendía de la tierra Tenía como gusto a miel Y los israelitas salían y confían lo que era benestero Para él y para toda su familia Y no confían de más Junto a lo que saltaba todos los días Dios enviaba a mamá Deja de desilitar a Dios El otro día tuvimos una bendición El pan del cielo Esta noche tenemos una bendición Es el pan del cielo La bendición Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor La bendición No puede ser peligroso No puede ser peligroso Pero por favor de nuestro pequeño amén No es que merezca Para que No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! La alabanza le canto yo Vive Señor Y por eso la alabanza le canto yo ¡Gracias! 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 ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Dar un grande aplauso al Señor. Amén. Simplemente decís en esta tarde que Jesús también le dé tu. Amén. Y mira, mira, escucha, escucha. Jesús quiere decirte en esta tarde. Amén. Jesús quiere tocar tu vida. Amén. Dice la Biblia, si la bendición da la pena, va porque viene. Viene pronto. Amén. hay que creerlo por la fe gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor Dios va a cumplir una victoria de Abraham amén el padre de la fe amén el amigo de Dios Dios podía servirse de ese hombre a ver mira, él estaba esperando una bendición y ya sabéis la bendición que estaba esperando Abraham quería un hijo el hijo de la promesa se llamaba Isaac el hijo de la promesa se llamaba Isaac amén y Dios se la daba mira al en medio que te piensas Dios te da la bendición amén gloria a Dios entonces en esta tarde participa en tu amén vamos llamar a Dios que voy a cantar un cantico para con el Señor amén por favor por favor mi bendición primeramente decirlo que estoy contento de estar entre vosotros amén sabe que no sabe mucho de visita pero no estoy contento aparte de verlo de sentirla pero no estoy contento aparte de verlo de sentirla gracias gracias Señor hoy te quiero presentar por si tú no lo conoces a Jesús el Nazareno el mejor de los honores hoy te quiero presentar al que siempre está conmigo con él no me hace falta nada hoy te quiero presentar a Jesús el Nazareno que para salvar tu vida se entregó en un madero hoy te quiero presentar la vida y la verdad es el alfa y el omega es principio y el final se llama Jesús Jesús el que defiende el viento y la madera se llama Jesús el que defiende el viento y la madera se llama Jesús me da su nombre y o si un pierdo tiembla se llama Jesús acepta lo que merece la pena su nombre es Jesús pues levanta hoy tus manos y acepta lo que merece la pena y verás como te cambia tus penas en la alegría tus penas en la alegría te denjuagará tu lágrima y limpiará tu pecado y sanará tus heridas pues el buen samaritano y amor y amor con todo eso mi Dios te regaló el reino dime si no hubo la pena aceptar al Dios que tengo se llama Jesús el que defiende el viento y la madera se llama Jesús el que defiende el viento y la madera se llama Jesús Acepta lo que merece la pena Su nombre es Jesús Se llama Jesús El que le tiene el viento y la madera Se llama Jesús En tan su nombre y los infiernos tiembla Se llama Jesús Acepta lo que merece la pena Su nombre es Jesús Si estoy caído, viene y me va Si estoy herido, me cura un suciar Si estoy perdido, guía su palabra En ser mi Dios es que a mí me guarda Si estoy caído, sumado, me levanta Si estoy herido, me cura un suciar Si estoy perdido, guía su palabra Es el que Dios es que a mí me guarda Como hiciste con la nube Como hiciste con mis seres Con columna de fuego, con la noche guía Quítame, quítame de este desierto Líbrame de este mal sueño Me perdí, quiero volver ¡Vale! 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 Que me quieres que me guarda Que me tienes codizado En el hueco de tu mano En el hueco de tu mano Que al levantar la llave Y nadie puede hacerme daño Y aunque yo estoy caído Aunque sigo pagando El Señor lo puede hacer Lo puede hacer El Señor lo puede hacer Si estás enfermo, vive Y el Señor lo puede hacer Y el Señor te matará Lo puede hacer El Señor lo puede hacer El Señor lo puede hacer Si estás caído, me pide Y el Señor te matará Lo puede hacer Lo puede hacer Lo puede hacer El Señor lo puede hacer Si estás enfermo, vive Y el Señor te matará Y yo me pido a tu nombre A la lejos de mi vida Porque cada uno te matará La esperanza de tu vida Y yo me pido su nombre A la lejos de mi vida Porque tengo la esperanza Y la esperanza de tu vida Y la esperanza de tu vida Y yo me pido su nombre 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 Ay, me ha dado la casa que yo tengo Ay, me ha dado la casa que yo tengo Ay, me ha dado la casa que yo tengo Ay, me ha dado la casa que yo tengo Ay, me ha dado la casa que yo tengo Ay, me ha dado la casa que yo tengo Ay, me ha dado la casa que yo tengo Ay, me ha dado la casa que yo tengo Ay, me ha dado la casa que yo tengo Ay, me ha dado la casa que yo tengo Ay, me ha dado la casa que yo tengo Ay, me ha dado la casa que yo tengo Ay, me ha dado la casa que yo tengo Y a la venta la heredad de la roja Que tú y a mi casa, tú y a sus hijos Tú y a mi familia, que todo esto es tuyo Todo esto es tuyo, que somos tuyo Que tú y a mi casa, tú y a sus hijos Tú y a mi familia, que todo esto es tuyo Todo esto es tuyo Te somos tuyo Amen 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 Gloire a Dieu Amen Béni soit le Seigneur Béni Est-ce qu'au milieu de nous, il n'y a personne qui veut dire un mot de témoignage Avant que la parole de Dieu soit présente Que c'est un mot de témoignage Et c'est un mot de témoignage Moi je sais qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose Mais il a dit Est-ce que Dieu seigneur jamais de nous, il n'y a personne qui veut dire un mot de témoignage stage qui veut dire un mot de témoignage La más bella de las cosas para mí, es cuando me encontré Monseñor Jesús. Él ha cambiado todo el momento de mis hijos. Yo agradezco Dios porque él conoce mucho el tiempo. Con Él, yo he todo aprendido. No sé si no, pero Dios me ha dado mucha chance. Y él continúa. Y yo agradezco Dios por eso, porque yo he encontrado el amor por el Señor. Y yo he encontrado realmente con mi gran familia. Y yo he encontrado con mi Señor. Él es un todo para mí. Sin Él, yo soy realmente feliz. Y yo veo muchas cosas que se hacen aquí en el Témundo. Con los chrétiens, con la familia. Y yo le digo Señor, ¿cómo se pone que la cena? Sin bien, la vida, sin tu palabra, Señor. Alors que Dios ha hecho muchas cosas para todo el mundo. Y hay muchos que se retornan. Se retornan todo el Dios. Se retornan y se renden al mundo en el trabajo. Y hoy, que vamos a prayed, donos, carly el Señor. Que resumen hace nada en el mundo, ya si bien. Y yo voy a 또 pedir una petición. Yo te presento a toda mi familia, porque no pasa mucho de prensa. Y este día, yo te pido a todos por ellos, porque son los cristianos. Pero yo no sé, porque hay muchos de ellos. Entonces, tú puedes ir a toda la iglesia. No, 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 no. Que Dios te bendiga. Yo te presento a la iglesia. Gracias. ¡Glore a Dios! ¡Glore a Dios! ¡Glore a Dios! ¡Glore a Dios! ¡Gló a Society de la iglesia! ¡Has visto! ¡Glore a Dios que en este momento no solo pasan aplicarse a su dificil! ¡Prieé por ellos! ¡Mén! ¡Glore a Dios! Que Dios pueda tener en suerte. ¡Glore a Dios! ¡Glore a Dios! y a través de todas las pausas. Amén. 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 Niño de árboles, lindos y santos, pero solo es él, solo es él. Espíritu Santo alza de ti, a presencia de Jesús, la dice David. Santo y de libre, justo y fiel. Absoluto, exaltado, eres el torneo, eres el campeón de tumba. En la nación perfecta, Santo y de libre, justo y fiel. Porque lo misterio, esta unidad, lo dejo al perfecto, David, tu querido compadre. Espíritu Santo alza de ti, a presencia de Jesús, nunca ha ganado el árbol de él. Amén. 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 les témoigner, de vous dire qu'on a vraiment un Dieu vivant et c'est vrai que les prières les écoutent et pour vous dire que répondent aux prières. Je lui ai dit de me parler et de, à travers la Bible, à travers une personne et pas longtemps après, dans la journée, une sœur m'envoie un message, mais je ne regarde pas, je venais à faire beaucoup de choses et elle m'appelle et elle me dit, tu as reçu le message que je t'ai envoyé ? Alors j'ai dit non, non. Alors elle me dit, je vais vous le lire, ce qu'elle m'a envoyé et de suite j'ai compris que Dieu a répondu à ma prière. Alors voilà, elle me disait, alors que Dieu a été déchiré d'amour pour nous, son cœur a été déchiré d'amour pour nous, il a donné son précieux sang pour nous dans la souffrance et son sang a coulé sur moi et sur tous, chacun d'entre vous, tous ses enfants, de toute l'humanité. C'est pour cela que nous aussi nous sommes appelés, nous aussi déchirés d'amour. Car toi qui a accepté Dieu, il t'a rempli de son si puissant amour, que toi aussi tu puisses supporter toute situation de la vie pour être fort et aller jusqu'au bout de toute victoire et de toute bénédiction. Et voilà, et c'est bien, ça m'a fait très très dupe, très dupe, bien dans mon cœur. Et je vous le dis à chacun d'entre vous, continuez à confier à lui et lui vraiment, quand vous êtes vraiment au plus bas, la prière d'arrivée à vous, mettez la joie d'abord. Amen. Señor Rosano. Lore a Dios? Lore a Dios? ね� uisa y am partie del Señor. Nosorta un Dios que te envogi tu eres mi Dios que te apresura y ias mi Dios que te apresura y ias mi Dios que te apresura como amar Lore a Dios kita creo que viene el momento de escuchar su parola embe, ychange En el momento de escuchar su palabra, tenemos la petición de prier. Ahora tenemos el pastor Hector de Montpellier, que está mal, que es... Muchos de su familia están tratados. Muchos de su familia están tratados. Muchos de su familia están tratados por el COVID. Entonces, hay que pedirles para ellos. Es muy bien, pero ellos están tratados por el poder. Y vamos a también por la mujer de Dios, que dice Luis, la fraca, que necesita de la intervención de Dios en el corazón. Amén. Vamos a decir un hermano que pueda levantarse y presentarla. Nuestro hermano Juan, levántate y presenta a santas personas. Y todos los que tienen un malo que levante su mano. Madre celestial, Señor, Padre. Cómo no aclamar que santísimo el hombre, Señor, Padre. Gloria a la medicina, Señor, Padre, de este mundo, Señor, Padre. Donde los médicos, Señor, Padre, están limitados. Solamente tu mano, Señor, Padre, pueden intervenir, Señor, Padre. Donde el hombre está condenado, Señor, Padre. Tú pones, Señor, Padre, la libertad, Cristo, Padre. Cuando te presento sus familiares, Señor, Padre. Con caso, Jesús. Tú eres el sol y ser único, Dios mío, Señor, Padre. Para poder intervenir, Dios mío, Señor, Padre. Visitaos, Dios mío, Señor, Padre. Guarda a los ancianos, Señor, Padre. Guarda a los ancianos, Señor, Padre. Guarda a los ancianos, Dios mío, Señor, Padre. Que a través de mí, Señor, Padre, de cada corazón de nosotros, Señor, Padre. Que todos puedan terminar, Señor, Padre. Que sean activos para la gloria. En el nombre del Padre, de los hijos del Espíritu Santo. Amén. 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 que da la gracia, Dios mío Padre bueno, a cuanto, por Dios de Dios Padre, confiamos contigo, Dios mío Padre bueno, tu ven, Dios de gloria Padre bueno, mi primo Brasilio, Dios de gloria Padre, su hijo, Dios de la gloria Padre, con tu mano santa, bendita y poderosa, Dios de gloria Padre, a ir psiquiatrizando, Dios de gloria Padre, toda herida, toda imprevedad, Dios mío Padre, mis parejas en el nombre de Jesucristo Padre, con protección, Dios de gloria Padre, de lo alto y de lo cielo, Dios mío Padre, captura-lo de tu presencia, satura-lo de la gloria de bendición, Dios mío, Padre, nosotros sabemos a quién queremos, sabemos a quién confiamos, por el nombre de Dios Padre, porque tenemos un Dios mismo, un Dios de lo alto, un Dios que cambia toda la situación, Dios mío Padre, reclamamos bendición en el nombre de Jesucristo, Amén. Glória a Dios, en chanté el dernier cantillo, que el nombre de Dios sea venido, una persona que está con la Hagia Stre Windar, donde está la parte de Dios. Amén. 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 Y se encuentran en el medio de nosotros. ¿Tienes que tú crees que tú vas a ser venido de la parte de Dios? Que el nombre de Dios sea venido. Vamos a romper nuestras vidas, por favor. Nos llamamos a cantar sobre el rey de cantique, por favor. La sangre de Cristo tiene un poder. Tiene un poder, tiene un poder. La sangre de Cristo tiene un poder, tiene un poder, tiene un poder. Que el poder vale tu vida. Jesús, lo deseo. La sangre de Cristo tiene un poder. La sangre de Cristo tiene un poder, tiene un poder. La sangre de Cristo tiene un poder, tiene un poder, tiene un poder. Que el poder vale tu vida. Que el Dios no pueda resolver. La sangre de Cristo tiene un poder. La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder Y el pobre Padre en tu vida Que Dios nos pueda resolver La sangre de Cristo tiene mucho poder Levanta tus manos y alabaré Alabaré, alabaré Levanta tus manos y alabaré Alabaré, alabaré Levanta tus manos y 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 alabaré ¡Glódeos! 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 Y a la balanza y a la pieza de la cruz, Cristo te ama y a la pieza de la cruz, Cristo te ama y a la pieza de la cruz. Cristo te ama y a la pieza de la cruz, Cristo te ama y a la pieza de la cruz, Cristo te ama y a la pieza de la cruz. De ti, Señor, llename, 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 llename. tu que difficile y se lo y se lo y tolo y They cannabis y amma ¡Gracias por ver el video! 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 que él había un problema. Ahora la palabra nos dice que, rappelez-vous, Jesús, allé de village en village. ¿Vos êtes d'accord con nosotros? Là, la palabra de Dios nos dice que Jesús, va sortir de un village qui s'appelle Jéricho. Que le nombre de Dios soit unido. Alors, quand il va sortir de ce lieu, avec ses disciples, on a mette nous, déjunté collé, parce que Jésus n'était jamais seul, que le nombre de Dieu soit unido. Alors, quand il va sortir de ce lieu, la Bible nous déclare qu'au bord du chemin, il y avait un homme qui avait un problème, la famille, que le nombre de Dieu soit béni. Vous le connaissez, cet homme, cet homme Martimeo, Martimeo, l'Orielsénol. Cet homme avait un problème, la famille, que le nombre de Dieu soit béni. Cet homme était aveugle. Ben, ici, aussi un homme, l'Orielsénol. Alors, cet homme qui était assis au bord du chemin, la Bible du carte, il dit qu'il était là, il ne le voyait pas, mais cet homme avait un temps, avait un senti de la part de Dieu, de Dieu, que Dieu s'éloigna pour elle. L'Orielsénol, que Dieu avait de la puissance, Dieu pouvait faire grand chose dans sa vie, alors que le nombre de Dieu soit béni. Alors, moi, j'imagine toujours, alors, comme lui, c'est bien, c'est un homme, je vais là-trait de lui, pour moi, à l'imagination, c'est un homme d'un Seigneur. Alors, écoutez-moi, frères et sœurs, cet homme qui était là, imagine-toi, au bord, en el borde del camino, tu ne crois pas que cet homme se trouvait dans l'angoisse, cet homme, si ou non, l'escalde ? Oui. Cet homme était là, au bord du chemin, alors, moi, j'imagine un peu, dans la souffrance, cet homme, elle a fait un moment un miracle de Dieu, il attendait une bénédiction de Dieu, mais non, il était là, au bord du chemin, il était assis, il attendait, alors, moi, j'imagine, cet homme, un peu, dans l'angoisse, dans la tristesse, dans la tristesse, dans son poing, hein, il se ritoune, à l'établa, le progrès, Dieu, Marie, nous s'est plé, mais dites, nous s'est à nous, nous s'est plé, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alors, écoutez, ce qu'il va faire, le bien, c'est quoi, tu vas aller vite, cet homme, quand il va entendre parler de Jésus, écoutez bien, frère et sœur, quand il va entendre parler de Jésus, que Jésus est passé dans le coin, on va dire comme ça, alors, cet homme, là, qui avait l'aspective que Jésus passait par là, alors, vous savez, vous savez, vous savez, ce qu'il va se faire, la sœur, la sœur, il va se faire violence, alors, j'imagine, qu'il, il se met debout, il va, il va, il va, grittable, il va, il va, il va, il va, il va, il va, ça, c'est, il va, il va, y reprenais en disant, est quoi, ne dérange pas le Maître ? Alors lui non il ne pouvait pas écouter la voix des hombres Lui était là parce que lui il savait au fond de son coeur que la bénédiction allait venir, a la salida que le Nom de Dieu soit béni Alors cet homme il va griter a pour une fois Fils de David ! Fils de David ! Ais pitié pour moi ! Alors Jésus il va entendre cet homme Alors il va dire que le célèbre va s'arriver Jesús va a decir, aménez-moi a estos hombres. A ver lo que quiere, a ver qué pasa con los hombres. Traedlo, aménez-le. Alors, los hombres van a lo chercher, van a lo amener. El ser hombre se va a presentar del antiguo. El va se presentar y va a Dios. Alors, Dios va a le poser una pregunta. ¿Ves la conoces mejor que yo, la cuestión? La cuestión, ella es todo simple. Dios, como el tono, Dios va a acercarse y va a Dios. Que veux-tu que je fasse pour toi, mon enfant ? C'est qui la caractéristique, en Dieu ? Loire a Dieu. Alors, cet homme, ce qu'il voulait, lui, tout simplement, c'était un miracle de Dieu. Que l'honneur de Dieu soit venu. Alors, cet homme, il va dire comme cela, Seigneur, que je puisse retrouver la vue. Loire a Dieu. Apparemment, cet homme n'était pas à règle de naissance. Parce qu'il avait dit, qu'un jour, on trouve ma vue. Loire a Dieu. Alors, on va passer vite fait. Cet homme va dire comme cela, Seigneur, donne-moi la vue. Mais, je ne vois rien. Alors, quand nous avons un Dieu d'amour, nous avons un Dieu de miracle. Un Dieu qui s'est donné à la sorte pour chacun de nous ce soir. Est-ce que tu le crois ? Parce que si le crois que Dieu a donné sa vie pour chacun de nous ce soir. Alors, est-ce qu'il a fait pour cet homme ? Alors, Jésus, lui, il ne va pas être égoïste. On va dire ce qu'il y a là, à ces mots-là. Alors, il va dire, non, enfin, tiens, moi, je vais te guérir. Alors, il va aller poser les mains. Il a dit, sa mère, cet homme, retrouvera la vue. Loire a Dieu. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Ce soir-ci, c'est Dieu. Cet homme a l'air de trouver la vue de sa vie. Plus d'angoisse. Plus rien dans sa vie. Tout est rentré dans l'ordre. Que le nom de Dieu soit béni. Dieu béni dans l'ordre. Pas dans l'ordre des ordres. Que le nom de Dieu soit béni. Vous êtes d'accord avec nous ? Amen. Ce soir, Église de Dieu, écoutez bien. Écoutez bien, pour favori les gens. Ce soir, chacun, gritterez à Dieu. Gritterez à Dieu comme c'est homme à être. Il dit, Seigneur, même pour moi, Dieu. Seigneur, venez piquer pour moi. Et tu verras que Dieu se fera un grand plaisir. Qui va venir pour moi. Il va te dire pareil. Que veux-tu que je fasse pour toi, mon enfant ? Il n'y a que toi qui connais le problème de lui. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Sois béni. Alors, nous allons demander ce soir. Parce que des fois, je parle spirituellement. Écoutez bien. Nous sommes aveugles spirituellement. Dans nos vies chrétiennes. Dans nos vies, des fois, on est aveugles spirituellement. Non pas seulement qu'à inundé dans notre corps. L'Ordien, Seigneur. Amen. On a une voix dans nos cœurs qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Bendite aussi à nous mener, Seigneur. Alors, ce soir, nous allons demander à Dieu. Ce soir, Dieu, tu es capable, Seigneur, de venir dans ma vie. Seigneur, arrête le voir qu'il y a dans mon cœur. En fait, tu prends la vraie, la maravilla, Seigneur. Tu es d'accord avec moi? Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Des fois, on ne voit pas. On ne s'aperçoit pas. Mais des fois, on est aveugle spirituellement. Et on est comme cet homme. On ne voit rien du tout. On ne voit pas les choses béni dans les choses de Dieu. On ne voit pas la maravilla de Dieu. De ce soir, Dieu, il veut enlever le voile qu'il y a dans ton cœur. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, cet homme, la joie qui est entrée dans sa vie. Est-ce que tu veux la joie, Seigneur ? Amen. Dieu donne la joie dans le cœur. Même quand nous passons d'un mauvais chemin, à même ce qu'il y a été dit dans nos conférences, Dieu nous donne la bénédiction. Il nous donne la joie. Peut-être que nous, il y en a beaucoup qui n'ont pas la joie. Malgré les problèmes. Malgré les soucis. Si ou non, il reste ça. Il nous manque de la joie dans nos vies. Et laisse-moi te dire quelque chose. Même que tu es dans le désert ce soir. Dieu veut t'enlever du désert ce soir. Il veut te prendre à ses bras ce soir. Et t'es qu'il a carrécié. Mais, c'est à nous de nous laisser toucher. Est-ce que tu veux un toucher de Dieu ce soir ? Est-ce que tu veux un miracle dans ta vie ce soir ? Laisse-toi toucher dans la main de Dieu. Parce que Dieu ce soir, il veut venir ta vie. Amen. Elle veut bénéficier ta vie. Je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas la marcha que tu es avec Dieu. Mais, déjame te dire. Dieu, c'est le total. Et tu es dans le restaurant. Amen. Bénéficie aussi à l'amour du Seigneur. Vous êtes d'accord avec ma presse ? Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Vous savez, il y a tellement de choses à dire avec Dieu. Peut-être que toi, ce soir, tu es là. Tu dis oui, mais il y a des miracles pour eux. Il y a des miracles pour l'autre. Et pour moi, il y a... Non, c'est pas ça là. Et tu es acquis. Je ne recevrai rien de Dieu. Tu veux recevoir vraiment de Dieu ce soir ? Amen. Tu veux que le ciel de gloire s'ouvre pour toi ce soir ? Amen. Mais, spécialement pour toi ce soir. Amen. Alors, tu veux recevoir des cadeaux ? Amen. Tu sais ? Le meilleur remède qu'il y a pour recevoir des lieux, c'est de se mettre dans le lieu secret. Écoutez, s'il vous plaît. C'est dans le lieu secret qu'on reçoit les cadeaux du Seigneur. C'est comme le... Comme on se dit ça en français ? Lise les genoux. Lise les genoux. Lise les genoux, s'il vous plaît. Parfois nous ne vous voulons pas... Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, non. Mettez-vous, mettez-vous dans le lieu secret, s'il vous plaît. Dieu aime. Dieu est où, ta gueule, que ce n'est pas la part ? Amen. Celui qui se met à part, de dire Seigneur maintenant je me mets à genoux devant toi. es un signo de humillación cuando se meten en genoux y cuando le demanda a Dios Señor, regarde mon état regarde mon foyer todo va mal entonces vienes a lo socorrer ¿sabes? hay una cantica que dice como esta ¿dónde viene el socorro? el socorro viene de la tierra ¡Gloria a Dios! ¿Quién quiere tener el socorro en tu vida? ¿Un solo brazo? Yo tengo mis dos brazos ¿Que el nombre de Dios se bendiga? Dios va te dar lo que tu vas abogar pero solo nos manquent de pagar un prix y una importancia de las palabras que se mette en parte ¿este acuerdo con nosotros? porque al final hay más tiempo de tenemos que en las cosas de Dios ¡Ca no va! y los chrétarios no va vivir de una manera así como él nos parece ¡Selzame! Je le dirai pourtant, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie en rose, como on dit. Si ou non, on a des difficultés. Si ou non, on les sert. On a des difficultés. Mais, laissez-moi vous dire de la part de Dieu, je le sais pour expérience. Quand on se met à part, écoutez bien, c'est important de le dire. Quand on se met à part, on se met vers le secret, je le dis encore à nouveau, que tu puisses analyser cette parole. Quand on paye et prie, gloire à Dieu. Quand on veut donner des cadeaux à Dieu, parce que nous aussi, parce que Dieu nous donne, mais nous aussi, il faut savoir donner aussi à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Et des fois, tu demanderais pardon à l'Assemblée, je ne veux blesser personne tout ce soir. Mais parfois, on veut pleure plus à l'échange du monde qu'à l'échange de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Vous êtes d'accord avec moi ? Alors, passons plus le temps d'aller chanter Dieu. Qu'est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Prends ta Bible que tu dois lire un peu plus. Parce que la Bible nous parle chaque jour. La Bible nous conseille chaque jour parce que tu es d'accord avec moi. C'est comme, je prends l'exemple pour moi. Ce ne serait pas normal si moi, j'ai une vie comme ça ensemble. Que jamais je ne prendrais pas la parole, que je n'ai étudié, que je n'ai quitté, 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 que je n'ai quitté. Ce ne serait pas normal. Vous êtes d'accord avec moi ? Amen. Vous aussi, vous devez faire comme ça, vous aussi. Donnez des choses, d'un moins, moins de choses. Et d'aller un peu comme à Dieu. Si on le laisse, Dieu, je le redis, il n'y a que Dieu, écoutez bien, il n'y a que Dieu qui connaît toutes choses dans ta vie. Amen. Si ou non ? Amen. Nous, je répète encore à nouveau, Dieu, c'est un nombre, Matthieu, c'est un nombre, et l'Antonio, c'est un nombre, nous on ne le voit pas. Donc ce n'est pas sur l'intérieur du corazón, on est capable, on n'est pas capable de voir. Vous êtes d'accord avec moi ? Amen. Mais Dieu, lui, lui seul, ça met toute la force. Amen. Et c'est une autre chose. À lui, on ne peut pas le tromper. Dieu ne peut pas le tromper. Dieu ne peut pas le tromper. Mais à Dieu, on ne peut pas le tromper. Parce qu'il est Dieu. Il a créé le ciel et la terre. Tout va passer à ses mains. Tout va passer à ses mains. À Dieu, on ne sait pas le tromper. Gloire à Dieu. Amen. Qui veut recevoir des cadeaux ? Amen. Qui veut des miracles pour sa vie ? Amen. Cet homme estimé, aveugle, pauvre, mendiant, principe. Il a eu la bénédiction. On va dire comme ça. La bénédiction directe. De la malheur. Si ou non, atteignez la bénédiction directe. Pour que Dieu a accordé ce qu'il a voulu. Si je veux te donner la vue. Il a touché cet homme. Il a trouvé la vue. Vous êtes d'accord avec moi ? Amen. Ce soir, Dieu veut te toucher. Il veut te toucher. Comme il a touché cet homme. Mais laisse-moi te dire. Il faut que, comme on va dire comme cela. Comme cette femme qui était malade. Vous connaissez l'histoire ? La femme qui était malade pendant 12 ans. Mathieu 9, verset 20. Il dit comme cela que cette femme a été malade. C'est quelqu'un qui m'a donné son diner. Elle gaspille tout son argent. Elle m'a dit. Elle m'a dit, elle m'a dit, le docteur là, là. Et le problème était toujours là. Loi à Dieu ! Le problème était toujours dans sa vie. Elle ne savait pas comment faire. Mais est-ce qu'elle aimait du bien ? Comme elle a dit, vous le déclare, il nous dit. Que se défense. Demorava fein subida. Loi à Dieu ! Debemos tener la fe a cada uno. Cuando nos demandamos algo a Dios que nosotras no se puede salir. Porque si nos demandamos 100 veces, puedes pedir justo a domingo. Pero si nos demandamos, para dominar, para dominar, te vas dominar. ¿Estás de acuerdo con el formigo? Si o no? Si tu te pides de Dios, Señor, Dame, Señor, Dame, y no, el frío que estas damis, no se pasa nada. Ahora se pones. Vamos a decir como esa, met tu fo en action. Loire a Dios. Loire a Dios. ¿Amen? 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 ¿Amen la fe a la fe a ella? Un solo mot, ella decía, si solo, yo podré tocar el viento y seras gueri, que el nombre de Dios sea bendito. Ahora, yo no se vete viendo como esa, porque lo, se está avanzando. Ahora esta flamma, todo este problema, con el gran fardeo, que la resta en ella. Pero es que, la violencia en su vida. No. Quiero tocar el borde del manteo de Dios. Quiero tocar. Quiero tocar la, que no lo toque, no va a ganar. La Biblia declara que va a se hacer un camino, esta mujer, ¡Glorida a Dios! Pero no pas a la mamá, hay más hombres a la izquierda y a la izquierda, a la izquierda y 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 a la izquierda. Porque ella quería darse a la izquierda y a la izquierda de los vettos de Jesús. ¡Glorida a Dios! La victima es el hombre, pero ella ha bien visto esta mujer. Ella dijo, no, yo quiero que me forzan, ella me ha levantado con el manteó de Dios, Pues, yo voy a llegar, con todos mis problemas, con todos mis problemas, con todo mis problemas y yo voy a llegar. A un momento ya llegada, ya llegada, ya llegada, ya llegada. La mujer, la mujer, se puede cuidar de su enfermedad. Un miracle de su vida. ¿Por qué? Porque ella creció. La iglesia de Dios, escucha-me. Si tu veux de la bénédiction de ton foyer, es forcer como lo hace esta mujer. En la iglesia de Dios, en la iglesia de Dios, nos devons forcer a venir a la réunion. Escuchemos la buena nouvelle. Que el nombre de Dios se ha venido. Que el nombre de Dios se ha venido. Que el nombre de Dios se ha venido. Nous devons nous forcer les uns et les autres. Parce que le malin, lui, a l'appel père du mensonge. Que le nombre de Dios se ha venido. Et lui sera toujours là pour te tromper. Te le prometto. Nous attaque à nous. Mais redis-tu alors les tiens. Lors d'un dieu. Je suis bien chez moi, la quim, la tuyé. Je suis bien dans le fré. Et des fois la prensa revient. Tu ne vas pas à la réunion, tu ne vas pas. El reblende esta prensa. El reblende esta prensa. Parce que le diable, lui, il va se servir de chacun de nous comme cela. Mais il ne va pas à la réunion. Regarde, tu es pas bien dans ton fauteuil. Regarde les infos. Regarde un film qui va commencer. A 8h30, il ne va pas à la réunion. El reblende esta prensa. Voilà, le diable comme un travail à lui. Alors que le diable, il va se servir de la réunion. Nous, nous devons plaire à Dieu. Nous ne devons pas plaire au monde des choses des mondes. Parce que le monde, c'est vrai qu'il y a des bonnes choses. Mais le monde, c'est pour l'État. Un diable pour le monde. Mais le diable, il tombe à l'air, lui. Il va te donner d'une main, ou il va te la réunion dans l'autre main. Si ou non ? Que Dieu replaine la métatale. Amen. Je dis bien, sinon il y a un ancien qui peut me reprendre. Satan, il connaît ta vie. Il connaît ton désir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il connaît toute chose aussi. Il sait ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Alors, il va t'attaquer par les choses que tu vas aimer. Et ce personne-là qui est là, il veut attaquer. Lui, ce qu'il veut, c'est détruire le chrétien. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, nous sommes dans la fin des temps. Jésus est à la porte. Jésus, lui, il vient reprendre son église. Est-ce que tu es prêt à partir avec Dieu ? Clore. Faisons des sacrifices dans nos vies, s'il vous plaît. Il y a des sacrifices. Vous savez, je le dirai tout le temps, et après, j'ai arrêté. Je m'adresse aux sœurs. À qui ? À qui ? À mes compagnies. Je prends ma femme. L'amour à Dieu. Quand tu veux quelque chose, me donne la mouda. Me donne la mouda, hein. Quand tu veux algo, je prends la mouda. L'amour à Dieu. Quand tu veux quelque chose, tu veux que tu veux que tu veux. À la première fois. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a ici ? C'est un exemple. On va faire les courses. Vite-fait, comme ça. On fait les courses, parce que nous sommes tout le temps ensemble. On va faire les courses. Quand on fait les courses, quand on va à Carrefour, vous savez, il y a des boutiques. Il y a des boutiques. Mais qu'est-ce qu'on va à Carrefour ? Si. Mais qu'est-ce qu'on va à Carrefour ? Le fait-ce qu'on va à Carrefour ? À Carrefour ? Il y a des boutiques. Et il y a des boutiques. La femme, les a des boutiques. Bueno. Aradio! Est-ce que le preste quer? Un perfume, porque le aime también le perfume. Calor, la marca que te gusta! Que veniste? Calor, eh? Non. ¿Cierto que va a changer? No. ¿Cierto que está aquí? Bueno... Ech Roger, ¿y ha un perfume? No. Yo no? Je le 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 dijo, fais como yo, yo marché desde el Tartang a comenzar a la marcha. Fais como yo! No, 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 no. Yo no, yo no, no, no. Yo no, no, no. Allé todo en la pátina, a la ville, es que yo no quería. Yo no, es un ejemplo. Con Dios es la misma cosa. Lo que hacemos en la muerte de Dios. En la muerte de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú? Señor, yo quiero la benedicción. Señor, yo quiero la benedicción. ¡Atacamos la sede del burguario! ¡Atacamos la sede del burguario! Señor, yo quiero la benedicción. Señor, bendes-me. Señor, bendes mi soñor. ¡Sanme a paz, Señor! ¡Atacamos la palabra, continúo. Tu verras que Dios va te dar. Tu n'as pas besoin de crier. Dios va te lo dar. Si nos somos concisos y todo, si nos somos aún acordes, Dios va te dar. Señor, bendes-me a la benedicción. Y va nos donna la benedicción. ¡Que el nombre de Dios se vende! Bendite aussi a nombre del Señor. Vamos a invitarla. Dínamo, ¿qué es lo que nos vamos a hacer? Bendite aussi a nombre del Señor. ¡Gloire a Dios! Parce que tú solo. ¡Gloire a Dios! ¡Ahí va! ¡Dame un sacudisir! Bendito sea a nombre del Señor. ¿Tú veux recevoir de migrante, por favor? ¡Amén! ¡Mé ton peor! Dispo. ¡Amén! ¡Ponte tu corazón disponible! ¡Como Dios te llamó con la sede! Señor, te quiero dar un burguario. Señor, te quiero la benedicción. Señor, yo quiero que tú fases migrante en la vida. Señor, enlève lo que no va en tu corazón. Señor, no sé por qué digo. Señor, yo prens un tratamiento para mi anguas, Señor. Señor, yo prens un sí para mi maladie. Dios es capaz de alemar la maladie, ¿qué es lo? ¡Amén! Dios es capaz de alemar la maladie, ¿qué es lo? Señor, amigo míle! ¿Qué es lo gracia, Padre Santo Dios mío? Señor, mi lecho pueblo, Señor, como estás? Señor yo te pido Este ruego Dios mío Señor Que harán bendición De tu parte Mira los corazones de esta tarde Padre Mira Dios mío al estado de la vida Padre Santo Señor yo te pido Te ruego maestro Señor toca la vida Señor en esta tarde Tu bebé capaz de arrancar Un corazón duro Y te poner un corazón de calme Padre Santo Señor yo te pido Por tu iglese es Dios d'Amor Tu vas ton peuple Que es là Dios d'Amor Señor tu vas bénir Chaque vie Chaque coeur Qu'est-ce que te pido Nous avons besoin Tous de toi Dios d'Amor Señor Alec les problèmes Qu'il y a dans la vie Seigneur Tu es le Dieu Seigneur puissant Tu dis dans ta parole Dieu d'Amor Que de puissance Tu as été donnée Dans le ciel Et sur la terre Et ce soir Tu es capable Seigneur Tu as levé Ce qui ne va pas Dans les cœurs Ce soir Dieu d'Amor Je te demanderai Dieu d'Amor Agis dans chaque vie Ce soir Dieu d'Amor Tu vas donner Ce qu'ils ont besoin Dieu d'Amor Je ne connais pas Le problème De leur vie Dieu d'Amor Mais il n'y a que toi Tu connais toutes choses De leur vie Dieu d'Amor C'est pour cela Tous ensemble Dieu d'Amor Nous voulons te demander Dieu d'Amor Que tu puisses mettre La paix dans mon coeur Ce soir Dieu d'Amor Seigneur Tu as levé L'angoisse Qui a dans mon coeur Ce soir Dieu d'Amor Tu es celui Qui nous donne Le repos Dans nos vies Dieu d'Amor Tu es celui Seigneur Qui a donné sa vie Pour chacun de nous Ce soir Et je te demanderai Ce soir Et de la compassion Dieu d'Amor Ce soir Et pitié de nous Dieu d'Amor Quand tu as eu pitié Pour cet homme Dieu d'Amor Tu as dû bien Donner la vue Seigneur Tu vas enlever Dans chaque coeur Qu'il y a ici Ce soir Dieu d'Amor Enlever le voile Qui est dans mon coeur Dieu d'Amor Afin qu'on puisse voir Ta gloire Dieu d'Amor Tu es le Dieu puissant Tu es le Dieu Celui qui connait Toutes choses Seigneur A quoi on ne peut pas Te tromper Dieu d'Amor Parce que tu es Le Dieu puissant Dieu d'Amor Tu te demandes De venir Agir Seigneur Agir puissamment Dieu d'Amor Dieu de Gloss Ce soir Je vais faire un appel Je suis poussé Mal esprit Celui qui veut recevoir Quelque chose De la part de Dieu Je ne sais pas Ce que tu attends De la part de Dieu Mais sûrement Que chacun de nous Nous attendons Quelque chose De la part de Dieu Simplement Tu vas lever ta main Par le ciel Et c'est un signe De victoire Réachement La Dieu t'aimée Réachement La Dieu t'aimée Merci Sœur Dieu te voit Ce soir Ce soir Ce soir tu as le privilège Nous avons le roi Le roi qui est là Au milieu de nous Ce soir Et ce soir Tu as l'opportunité Ce soir Que Dieu peut te donner Ce que tu as besoin De ton cœur Ce soir Alors Réachement Réachement Que ta main Le roi Vous savez Quand le ventre On enlève Notre main C'est un signe De victoire Alors sûrement Que tu veux De la victoire Ce soir Que le nom de Dieu Sois béni Merci Ma sœur C'est pas les pieds Por favor Adorant Notre Nombre Padre Celui Qui veut recevoir Quelque chose De Dieu Je sens Qu'il y a des vies Qui te dit Que les vies C'est un signe Réachement Dieu te plaît Dieu est là Ce soir Il veut te venir Ce soir Seulement Tu sais Tu n'as pas besoin De lever ta foi Parle Avec ton cœur Ce soir Demande pardon A Dieu Ce soir Demande pardon A Dieu Tu dis Seigneur Je te demande pardon Pour mes péchés Ce soir Ce soir Dieu d'amour Je veux que tu ouvres Le ciel de gloire Seigneur Il n'y a que toi Qui peux bénir Qu'est-ce qui l'a dit Je veux attendre L'Église S'il vous plaît Avant que nous partions De ce lieu Émortre ton roi S'il te plaît Je veux attendre L'Église S'il vous plaît Mais laisse-toi voir S'il te plaît Les rangs Tu ouvres Vendez La croix S'il vous plaît Les chiens Ne reste pas différent S'il te plaît Dieu est là ce soir Je sens cette présence Ce soir Dieu veut te donner Des cadeaux Ce soir Seulement L'Église De voir S'il te plaît Église S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Une grâce En el Nombre de Jesús Señor Desaigne Que se ha levantado Señor Que conoces Lo que hay En sus corazones Señor Por ese Dios Que provea A todos Nuestras necesidades Señor Bendice-lo En el Nombre de Jesús En el Nombre de Jesús Amén Y Amén ¡Gloria al Señor! ¡Amen! ¡Gloria al Señor! ¡Amen! ¡Gloria al Señor! ¡Amen! ¡Gloria al Señor! ¡Amen! ¡Gloria al Señor por su presencia y por este buen momento que nos vamos a pasar en la presencia de Dios. Muchas avances antes de terminar antes de nos separarmos. Entonces, vamos a continuar a crier. Cuando vamos a concluir que esta familia que pasa por la ley y otra persona marca que también está en la distancia como la sierta. El dono David Montpellier, su familia, que también también tienen que tener necesidad de Dios, y también otros otros que tienen necesidad de la gracia de Dios. que nos vamos a presentar, por lo que nos vamos a presentar, por lo que es la reunión, todos los martes y sois, todos los jueves y sois, todos los jueves y sois, vamos a tomar la sede de la sede. Entonces, antes de haber entendido, yo creo que va estar en acuerdo con nosotros, vamos a comenzar nuestra reunión en 8 horas. ¿Por qué 8 horas? Vamos a comenzar de 8 horas, en 8 horas y a las canticas, y de 8 horas y a 9 horas, a 9 horas y a 15 horas. Vamos a la predicación, y es el tiempo de hacer las anuncias, es que es 9 horas y a 10 horas por el mes, al menos de partir. Vamos a comenzar, vamos a comenzar, vamos a cantar las canticas, y se va muy bien, vamos a comenzar. ¡Amen! 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 Muy bien. No se compro chiede ahora. No quiero que los gente se torna la gente. Nunca la fe está fiesta torna. Entonces no estamos aquí para los brazos de su. No estamos aquí para demostrarlo. Pero también estamos aquí para que el día, cuando se desee deittany, se fasse esto en el trabajo. Y que todos permiten esto subí. Hay un texto en la biblioteca que dice así. Le Malachi dice que los romanos de la febrita. Pero no se rompe la noche. No se rompe la noche. Y, por lo que hace el trabajo, voy a dar su contribución a los hogares. Es decir, en realidad, lo que vamos hacer, vamos a hacer un poco de trabajo en el hogar. Nunca, 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 no me pondan mucho dinero para decir, que vamos hacer unbol, por lo que vamos hacer, que vamos hacer unbol, y nunca, nunca, Todo el dinero que ponte, lirte a la voluntad de Dios, que es placer. Amén. Gracias Señor. Amén. Bueno, yo pienso que hay un año, con los fríos y con vos, para que se sincronizar perfectamente. Falta mucho tiempo. Y todas las semanas se aproximan y se sincronizan. Y nos vemos en la base. Gracias Señor. Amén. Gracias Señor. Céril, ¿puedes decirte? ¿Puedes decirte? Gracias Señor. Bueno. Céril, es uno de los trésoreros que se partan en Cajero. Y con él, José, que trabajan juntos. Es el trésorero. Entonces, este día, todos los reuniones están con nosotros. Pero es eso la sincronización. Estamos en train de lo hacer muy lentamente. Gracias Señor. He dicho, nosotros tenemos el 소imo de los Oranací, Donde nosotros vamos a lo hacer muy lentamente. Es cinco minutos después de 45 minutos. Después de 45 minutos después de 25 minutos. Después de los再次ar. La sincronización, así, va a estar muy poco, muy poco, muy poco. La sincronización es una vez que hacemos un proceso muy lentamente. Es una vez que hacemos un proceso muy lentamente. Y se rastreo muy lentamente. Echuchen. De lo que hacemos un proceso muy lentamente. Me voy a un coche de 400 euros por mes, en un lugar como eso, para un lugar donde somos, 400 euros por mes, que no es tan caro. Entonces, lo que me necesito es de los engajeros. Personas que se engajen.